Sebastián Manzano, delegado a José Luis Enrique, no le corresponde. Era Crucero, 17, 24 años, ahí está abajo. Antioquia con Santiago, lo avisa en la primera posición, vamos ahora con la marca del menudo 68. Crucero, 30, 34 años. A ver quién viene en la primera posición, cuándo va pasando el deportista. Vamos a ver el deportista que se viene con el menudo 99, Caldas, Juan Velásquez. En la primera posición, en la segunda, aparece el deportista con el número 19. Antioquia con Santiago, Bogotá. El número 36 para el deportista Oscar Pagüe, del Cauca. En la manga número 2, 79, Crucero, 30, 34 años. Erick King, corredor de Cundinamarca. Aquí se viene Santander, José Carreño. Ahí viene Santander, Rafael Campo, Almeta, Ronald Mienta. Cundinamarca, Santiago Urbina, El Valle. Elías Mendoza, a ver quién viene en la primera posición. Vamos a ver si es el final que viene el corredor con el número 40. El de Cundinamarca cuando van entrando a la última recta. Aquí aparece ya el deportista, sí señor. Santiago Urbina, el corredor de Cundinamarca en la primera posición con el número 90. Erick King de Cundinamarca. Pasa el número 46, el corredor. Más bien 45, Elías Mendoza, El Valle. Ahora la manga número 270, Crucero, 35, 39 años. El que viene para la primera posición del Tolima, Carlos. El 5, que me queda el número 59. En la última recta va pasando el deportista con el número 28. Es para Santander, Rafael Quintero. Y el número 47, la tercera posición, Carlos López, del Quimio. Se viene la manga número 271, Crucero, 35, 39 años. Aquí aparece el deportista. A ver si es Calvo el que viene con el número 76 del titio. Hermán Calvo. En la primera posición.